La banda cool y ustedes me lo pidieron. Ay Nayeli, qué poca madre, ¿por qué no grabas los programas? Ok, no los grabo porque hacen plagio y me puedo meter en problemas. Pero bueno, aquí está un resumen de los mejores tacarbón de la semana y ustedes me pidieron en este vlog, voy a hacer el resumen de lo más chido. Vamos a grabar. Me pidieron las obligaciones del novio. Si tú ya estás lista, ya quieres entregar el tesorito y estás preparada para ya tener novio, estas son las obligaciones que el güey debe cumplir. Pon mucha atención. Tiene que avisarte a qué hora llega a su casa. Put attention, please. Pero no creas que te tiene que avisar por un WhatsApp. Y es que hoy en día para los hombres es muy fácil, chingue su madre un WhatsApp y llega a mi casa. Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué te comprueba que el güey realmente está en su casa y no en otro lugar? No, te tiene que marcar. Obligación del novio marcarte. ¿Qué onda, mi amor? Ay, qué padre que llegaste a tu casa. Ay, está muy chiquito. Gracias. Sí, mi amor. Tiene que avisarte y después tú le tienes que volver a marcar porque luego aplica en la de me salgo del antro, le marco a la vieja y ya se la tragó todita. No, le vuelves a marcar como otras tres veces con algún pretexto para ver si realmente ya llegó a su casa. Que no les vean la cara de... Por favor. Tiene que pagarte la cuenta. Yo sé que hoy en día la liberación femenina está todo y de repente, ay, no, mi amor, yo pongo la mitad. Pones madres. No los acostumbren a que pongan la mitad porque si no luego se hacen güeyes. No, neta. ¿Quieren verse un día como señora con camioneta y nada más echando la flojera y delicioso? Acostúmbrennos de una vez a que paguen toda la cuenta. Ay, estás bien, pendejame. Ver películas románticas. Obligación de un novio. Si quiere andar contigo, tiene que ver películas que a ti te gusten. A mí me llevaron a ver una película de machete, me acuerdo perfectamente. Neta. Es un güey gordo, como gordo así, como cuerpo de boxeador. Se le salen las vísceras y es la mamada más jalada que he visto en toda mi vida. Y me aburrí. Me llevaron a ver Hulk y me aburrí. Neta. Superman no porque el güey está que se cae de bueno y sí me divertí. Oh my God. Pero a nosotras nos gusta ver romanticismo. Nos gusta ver películas donde todo acabe como final feliz y que te casaste con él y tuvieron muchos hijos y fueron muy felices. Y luego... Así que, obligación de novio tiene que llevarte a ver películas románticas. Entender que tus exnovios aún te busquen. Digo, no es que nos busquen los exnovios porque pues nos quieran ligar o nosotras queramos con ellos todavía. Ay no mames. Lo que pasa es que hay que entender que les cuesta mucho trabajo olvidar estos bombones. Entonces, obligación de un novio entender que tus exnovios aún te busquen. Ay mi amor, permíteme, es que me está hablando David. Sí, no te preocupes, yo le digo que le manda saludos. Tienen que entenderlo, por favor. Otra obligación de los novios es eliminar a sus amiguitas del Facebook. Putisora. Es horrible que de repente cuando no tenemos nada que hacer, que es muy seguido, nos ponemos a estoquear el Facebook de tu novio. ¡Y oh sorpresa! 90% tiene viejas putisora. Y 10% amigos en su Facebook. Odiamos a esas putiamigas que nada más son como su banca o su plan B. Putiamigas. Obligación si quieres ser tu novio, eliminar a todas esas putiamigas, amiguitas de su Facebook. Putisora. Siguiente obligación del güey si quieres ser tu novio, ponerte de fondo de pantalla como esto. Tiene que ponerte de fondo de pantalla y no porque te estés mirando. Lo que pasa es que si una putisora ve su celular y te ve a ti, inmediatamente vas a ver que el güey tiene novia y ya no se le va a acercar putisora. Y le vas a truncar todo el plan de liga. Así que una obligación más de ese güey si quieres ser tu novio es ponerte de fondo de pantalla. Ah, y una foto donde te veas guapa porque luego si es así de... Ah, esta es tu novia. ¡Ay, miren qué bonito se ve! Está bien charaña, güey. Otra obligación si el güey quiere ser tu novio tiene que mostrarte por lo menos cada dos días su WhatsApp. ¿Te cae? Sí, así como lo escuchas, le toca redada de WhatsApp. ¿Te cae? Hay que ver continuamente con quién se relaciona y con quién no, porque muchas veces tienen diez conversaciones con viejas que no sabemos su procedencia. Puti amigas. Entonces, si quiere que sea tu novio, tiene que enseñarte continuamente su WhatsApp. Otra obligación de los novios es odiar a las que te caen mal. Es horrible que de repente vas con tu novio y le dices... ¡Ay, ahí está la pesada de Yadira! ¡La odio, maldita gorda! Y el güey se voltea y te diga... ¡Ay, Nayeli! ¡No seas tan ofensiva! ¿Por qué eres así? ¡No manches! Odio que hagan eso. ¡Qué bonito sería que le digas! ¡Ay, mi amor! Mira, ahí va la gorda de Yadira. No la soporto. ¡Qué maravilloso sería que tu novio te dijera! Tienes razón, Nayeli. La neta, yo no me la echaba ni con una prestada. Le voy a decir a todos mis amigos que no le vuelvan a hablar porque sí está de la chingada la vieja. Vean qué diferente sería. Qué bonito que tu novio pudiera odiar a las que te caen mal. Es como, como odiar en equipo, ¿va? Es como hacer un equipo para odiar en equipo y es más bonito. Es como cuando estás con tus amigas y pasa una vieja y así de ¡ay, che vieja! ¿Va? Es como hacer un equipo para odiar en equipo. Puta, otra vez ya la cagué. Otra obligación si el güey quiere andar contigo es jamás reconocer que otra vieja está más buena que tú. Bueno, eso es obvio, ¿no? Digo, pasa una vieja buenísima y el güey siempre tiene que encontrarle defectos. Así esté buenísima el güey tiene que decir... No, como que fíjate que tan buenas las viejas no me gustan, ¿eh? Como que está demasiado y a mí no me gusta tan buena. Pero amor, tiene muchísima pompa. Sí, pero a mí me gustan como tú, planas amor, sí, tú estás perfecta, no me gustan con curvas. Eso es una obligación de un novio si quiere andar contigo. Nunca ver a otra vieja mejor que tú, aunque por dentro piense lo contrario. Tú estás perfecta. Otra obligación de tu novio si quiere andar contigo es permitirte usar un putivestido. Y es que los hombres se clavan mucho en ese rollo y les da miedo que usemos putivestido y se ponen como locos. Todos son iguales. Tienen que dejarnos y decir... Ay, mi amor, está increíble tu putivestido. Es más, debería de estar un poquito más corto. Porque los hombres se clavan horrible con los putivestidos. Si se ven padrísimos, si uno es padrísimo que te chiflen. Mamacita, ¿sí o no? ¡El gas! Otra obligación de los novios y ya para terminar es cuando te pregunte qué te pasa y tú le digas nada, tiene que preguntar, y 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 preguntar. Porque cuando decimos nada es cuando más cosas tenemos, así que no quieren meterse en problemas, cuando nos pregunten qué nos pasa y decimos nada, pregunten y pregunten, porque seguramente me lleva la chinga. Muchas gracias, banda cool. Síganme en Twitter, está apareciendo ahí como arroba naisalbatori. Es el primer vlog, es un resumen de todos los tacarbón que escuchan y ahora lo pueden ver. Muchísimas gracias, banda cool. Ay, ya que se calle, güey.